Fe descuidada, una de ellas la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma y cuándo se celebra? Aquí vamos a ver un recuerdo de cuando usted y yo vivíamos en Latinoamérica. ¿Qué es la cuaresma y qué fecha se celebra? La cuaresma es la temporada de oración, penitencia en la iglesia cristiana, en un periodo que se prepara para la Pascua. Esta se celebra el 17 de febrero al 3 de abril de este año. Hoy es miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma. Habrá mucha gente que no sabe qué es cuaresma, que no sabe ni tiene ni idea de lo que es el miércoles de ceniza. Pero les vamos a explicar un poquito, para que usted se entere, para que usted sepa o para que usted recuerde. Suscríbase a este canal, que este canal es así para usted. La cuaresma comienza el día de hoy, el miércoles de ceniza, que son seis semanas antes de la Pascua y termina el Sábado Santo. ¿Qué es miércoles de ceniza y por qué se hace ayuno? No. Recuerda lo que le decían en la iglesia, polvo eres y polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Y le ponían y le dibujaban una cruz con ceniza. La señal de la cruz en la frente de los feligreses representa todo el miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma. Cuaresma. 40 días en la que la iglesia católica se prepara para la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Cada año, el miércoles de ceniza, se dejan ver por las calles miles de católicos en su país. ¿Se acuerda? La gente concurría a las iglesias tempranito en la mañana a ponerse a demostrar su fe, a ponerse la ceniza. ¿Se acuerda que hay el domingo de ramos, una semana antes de la crucifixión? Bien, esos ramos se queman y ese es el resultado para poner las cenizas del año anterior. Todas estas costumbres aquí ya no las tenemos, ya no las sabemos. La imposición de la ceniza recuerda que la vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo, según su creencia y su fe. Al igual que la mayoría de las tradiciones de la iglesia católica, su origen está ligado al judaísmo. ¿Sabe lo que es el judaísmo? La ley de Moisés, el Antiguo Testamento. En la antigüedad, estos tenían por costumbre cubrirse con cenizas cuando había pecado o si se preparaban para ir a una fiesta importante. Era el símbolo del deseo de la conversión de la mala vida a la vida encargada a Dios. Fue en los años después de 384, cuando según la iglesia católica, esto era un sentido penitencial para todos los cristianos. Y aún más tarde, en el siglo XI, cuando la iglesia de Roma adoptó la costumbre actual de imponer la ceniza al iniciar el periodo de la cuaresma, donde es un periodo de recogimiento. Esto se produce tras el tiempo en el que las prácticas cayeron en desuso entre los siglos VIII y X. Las cenizas es aquello que se desvanece como una señal de la vida terrenal, caracterizada por la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte. Por eso es que en este tiempo de pandemia, usted se ha recogido, usted piensa, usted su fe ha subido, usted está orando para salir adelante. Una conciencia cada vez más diáfana del hecho del que estamos de paso en este fatigoso itinerario sobre la tierra y que nos impulsa y estipula a trabajar hasta final, al final del reino de Dios. Al ser el miércoles de ceniza el inicio de la cuaresma y la cuaresma, el tiempo de preparación para la pasión de Cristo mediante la reflexión de la iglesia católica, pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios. El ayuno y la abstinencia, tanto el miércoles de ceniza como todos los viernes posteriores hasta el domingo de resurrección. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, mientras que la abstinencia se basa en no comer carne, según explica la costumbre católica. La abstinencia es obligatoria a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 a los 59. Los católicos entienden que mediante este sacrificio se purifican y piden el perdón de Dios por haber ofendido a sus mandamientos. Así que queremos cambiar de vida y agradarlo a Dios. La fecha del miércoles de ceniza inicia hoy. Coinciden además con el día en que se celebra la final de la época de carnavales y varía cada año porque depende de cuándo será la Semana Santa. Pero siempre es el miércoles es el que da la pauta de inicio de la cuaresma. Recordó tiempos pasados. Recordó cuando usted vivía en su país. Recuerde, todo este proceso de la cuaresma termina con el domingo de resurrección en donde los cristianos creemos que Jesucristo resucitó y vive allá arriba. Y en este tiempo difícil de pandemia usted se ha encomendado a Cristo para que Él lo guíe y le proteja de la pandemia. Además de ser creyente y orar pidiendo la protección usted tiene que protegerse con su mascarilla. No salir. Manténgase todavía en casa que esto va a hacer que usted venza y siga aquí en la tierra. Celebrando todo lo que tenemos que celebrar y más que todo dando gracias porque estamos aquí y seguimos vivos. Muchas gracias. Que tenga un excelente día y bendiciones.